Hola, muy buenas gente, yo soy Siken, estamos aquí en un nuevo vídeo para nuestro canal, estamos en otro vídeo más del Ratchet & Clank, estamos en el capítulo número 5 de esta pequeña serie de canal, que no sé cuánto se va a alargar, la verdad, pero bueno, estamos en Nebula G34, que se ha puesto investigación Blark, vamos ahí con Ratchet, vamos a intentar investigar un poco toda la zona, ya nos dicen, por ejemplo, que tenemos que encontrar el proyecto de investigación blarguiano de datos secretos, sal por la esclusa, buscarme en la nave de guerra blarguiana, por lo tanto, lo que vamos a hacer es ir por aquí, gente, ya sabéis de qué consiste el juego, plataformas de acción y tal, iremos investigando un poco la nave, tal cual lo iremos mirando todo, lo iremos investigando todo en mapeado, o sea que, no nos vamos a dejar nada, desbloqueo el ganzuotron, vale, los raíces son bloqueados por todos los raíces bloqueadores, más que bloquearlas, puedes recordar instrucciones, ¿recuerdas?, vale, vamos a hacer esto, vale, genial, ¿no?, vale, esto lo tenemos abierto, esto es para ir para abajo, vale, abordar la nave de guerra, vale, de momento esto vamos a dejar, tenemos un desbloqueado de este camino, vale, ya veis que podemos investigarlo todo, vale, no sé si por aquí, o por esta zona de aquí, bueno, tenemos que investigarlo todo, supongo, todo esto de aquí, vamos a poner una exclusión, bien, bien, vamos a explorar, solo por la excusa, vale, vamos con Clank, vale, genial, Blank Clank solo, vale, guay, vale, trozamos las cajas estas, vale, esto podemos llevar, vale, un chip, mi memoria debería dejarme reprogramar esos Gatjebots, ¿qué tal te va por ahí?, tengo un nuevo artefacto, ay colega, ¿qué tienes?, un VersaGancho, espera, es uno de esos divisores y otros, vale, a ver qué nos dice, ¿sabes que tienes que compartir?, creo que esto me lo quedo yo, gracias, pero aún hay un prototipo cerca, yo te lo consigo, vale, parece que es, vale, ¿esto cómo salimos de aquí?, no, ¿y de aquí cómo salimos?, vale, supongo que es esto de aquí, vale, creo que es esto de aquí, vamos a verlo, porque hay un punto rojo ahí, ¿sabéis?, vale, ah, vale, esto de energía, vale, 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 guay, 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 vola, vale, vola, ¿no?, vale, quitemos de ahí para allá, Celinchamos de allí para allá, Podemos ir directos, pero lo que vamos a hacer es esto de aquí. Vamos a hacer esto. Vale, genial. Vale, guay. Hostia, ¿me han quitado vida? Joder. No me he dado ni cuenta. No sé de que aquí tenemos vida. Vale, genial. Vamos a poner el... Mi memoria debería dejarme reprogramar esos gadgets. Vale, genial. Vamos a ir hasta aquí. Vale. WTF. WTF. Vale. 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 Que sin editar no tiene ningún sentido esto. Vale, así le hemos elegido a esto Vale Eso no iba a decir No tiene ningún sentido esto Vaya puzzle Vale, genial Vaya puzzle Esta zona es de puzzles, ¿no? Bueno, estamos investigando todo esto de por aquí O sea que esto es genial Muelle bot Aquí Vale Esto parece algo, ¿no? Dos rombos Los dos triángulos así Los tres Y dos para ahí Vale 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 Vale, genial Vale Vale, tenemos uno Para alimentar a este Y pues si quitamos este Jodido, ¿no? Si quitamos el otro ¿Qué puta mierda? Y esto Vale, vale Ah, vale Ya lo entiendo Vale, esto No puede llevar, ¿no? Vale Joder, mira que es No es difícil, ¿eh? Es experimentarlo, vaya Vale Bien Hemos hecho una parte Vamos, Ratchet Acabo de localizar unas magnetobotas Magnetobotas Vuelvo a tu posición Alucinante Siempre quise unas magnetobotas Buen trabajo, socio Nos vemos Pues vale Vale Hay dos más de cajas Vale, genial Vale, que siempre he cerrado Toda esta zona Vale Tenemos las magnetobotas Tenemos las magnetobotas Pero bueno Hay algo que no entiendo ¿Por qué me sale aún? Esto está bugueado, ¿no? Aquí, a ver En teoría Esto tendría que estar Se me tendría que Deborrar eso, ¿no? Pero no sé si tenemos que venir Con Ratchet, entonces Es muy extraño Que aún me salga por ¿Veis? Eso es lo extraño Vale, voy con Ratchet Eso por la exclusa Vale, esto ya lo tenemos Todo hecho, entonces Vale, guay Ratchet, ¿cómo te va Con la operación Estrella Fugada? Nos hemos distraído un poco Estamos en ello Vale, ahora tenemos que ir Por esta zona de aquí, ¿no? Sí Vale Vale Joder Nada de guay Joder, ¿no? Uy A dormir, hombre Vale Nosotros hemos gastado Armas Vale Lo ha tomado por saco, hombre Se me ha hecho saber Que podríamos tener Un intruso En la instalación Si os encontré Podráis con cualquiera Que no sea un blar No dudéis en acabar Con él Vale Vale, esto Esto por aquí Vale Vale A ver Vale Vale Aquí tenemos uno Tenemos que ir así Este tiene que ir así Vale Pasión Vale Usa opciones Para ver Town Vale Vale Aquí había un montón De chicha Vale Aquí Vale Genial Otra Esto de cartas Paco Las tarjetas Vale Aquí no quiero caerme Ni loco Vale Vale Genial Vale Uff Vale Genial Vale, genial Vale, genial Vale, genial ¿Por qué os escondéis aquí, general? Señor Turbor solo quiere pagar Recordad que los proyectos, archivos y experimentos son propiedad de Industrias 3 Eso sí, agradezco todo comentario Si alguien no está de acuerdo con esta política Puede indicárselo a cualquiera de los bots asesinos armados que patrullan... Vale, colección de tarjetas, no sé que teníamos otra Intercambiar repetidas Vale, a ver... Si tenemos, contamos alguna ¿Podemos intercambiar? Vale Vale Tenemos el señor Zurkon Que nos está siguiendo Pero este dura aguanta bastante más Vale Vale, bye Vale, bye Una tarjeta Tiro mate Conjunto completo Dejado Yo no puedo estar cómodo en esta cama Es decir, en el control de misión Desde donde monitorizo El enemigo caído Oh no Sin munición Dejado Vale Vale, genial Vale, ¿Dónde estoy? Estamos en esta zona Ahí tenemos para rellenar Vale Esto está jodido Mierda Vale, ahí Vale A ver si explota esto Vale, genial Vale, guay Vale 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 Intentaremos ir Vale Intentaremos esto Vale Esto lo tenemos todo explorado ¿No? Ya Tenemos que abrir esto de aquí Y esto ¿Soy a nivel turcón? Señor turcón Ha venido a matar Compañeros Hace poco He sabido que algunos Se cuelan en nuestra ¿Soy a nivel turcón? Para alimentar al sujeto 857B ECO Quería recordar Que 857B ECO No es una mascota Y que quien sea descubierto Alimentándolo Se paga su próximo alimento No Mejor buscamos Nanotech Hostia Ellos han jodido Un poco Señor turcón Ha venido a matar No Mierda 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 Vale ¿Qué es otro munición esto? Mierda Mierda ¡Vamos, Thurkon! Vale, uff Ahí va a ser la última munición Ahora tenemos todo lleno Vale Vamos a medistear ahí Esto se tendría que haber abierto, ¿no? Ah, no, pues no Esto está abierto Esto también Vale, y esto de aquí Vale Esto será área secreta Esto seguramente Esto se ve por donde iremos Vale, entonces vamos por aquí Vale A ver Vale También cuatro No me he visto debajo Gente What the fuck, holy shit Esto habrá voz aquí, ¿eh? Atención intruso Has entrado en una instalación de doma de una megamofeta blanca En la presidencia O Drek Agradece tus sacrificios Capitán ¿Sabías que el proyecto secreto de Drek Era una megamofeta hablar? ¿De verdad? Me pregunto por qué no aparecería eso en mi informe Esperaba algo mucho menos letal No te preocupes Relájate y recuerda lo que te he enseñado ¿Qué me has enseñado? ¿Capitán? Bueno, ahí está la cosa Hay cielos Hay cielos Hay Dios Vale Hostias Vale Vamos a Vale Que nos cueste Vamos a hacer de esta manera Vale, guay De momento parece que está siendo fácil Solamente cambiaré el patrón y tal Hostia Sabéis que pasará, ¿no? Sin control sobre el sujeto ¿Por qué os informéis, salen? Señor control Solo quiere Valar Oh Vale, guay, 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 guay ¡Wow! ¡Sin munición! No estamos haciendo nada ahora. Ya hemos cida. No. Guau, 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 guau. Ahí tenemos vida, eh. ¡Hostias! Que han tirado. ¡Oh, no! ¡No me jodas! ¿Estos también los tiran? ¡No, mierda, mierda, mierda! Tenemos que ir rápido ahora. ¿Por qué no me he podido mantener la boca cerrada? ¡Uf! ¡Joder! ¡La madre que lo parió! Me he podido mantener yo la boca cerrada. Vale, guau. ¡Hostia! Vale, guau. ¡Shell! A ver si no... A ver si no hay, puede perigire. ¿ turbun? ¡No, por favor! ¡Expl玉as! Reggua, cabre, rojo! ¡Hagrime! Gulpan. ¡Vale, bien! ¡Vale, uff! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Va a ser intenso! ¡Ha sido intenso! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡No me haga daño! ¡Dinos! ¿Por qué no nos cuentas que...? ¡Espera! ¡Dinos lo que sepas acerca del plan de Dredd! ¡Gracias! ¡Sí, lo que dijo! ¡Puedo darte este infobot! ¡Mira, compañero! ¡Dame cinco minutitos! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Saludos, imbéciles Vlar! Si estáis viendo este infobot, habéis sido seleccionados para los test de mi último invento. ¡El retropropulsor XK81! Aunque en las primeras pruebas ha habido contra tiempos, me complace informar de que están solucionados. ¡Ya podéis usar el retropropulsor XK81 para surcar el cielo y lograr la ventaja sobre los cretinos en tierra! ¡Retropropulsor XK81! ¡El muestro se espera en la base de Gaspar! ¡El Dr. Nefaris no es responsable de tu muerte, de deslizamiento o lesión irreparable de tu sistema nervioso central! ¡Capitán! ¡Soy Ratchet! ¡Acabamos de derrotar a la Megamofeta y conocemos los planes de Dredd! ¡¿En serio?! ¡Esto es in... impresionante! Vale, vamos a apilar esto, que es todo armamento y tal, munición. Suelta de tener 56 balas, eh. El disparadero y tal. La pistolita. Vale, a ver, tenemos que salir por este de aquí, es... Sí. Vale. Vale, aquí nos deja un momento de respiro ahora. Vida, recuperamos. Vale. Vale, si os fijáis esto es toda una zona para recuperar munición y tal. Vale. Volver a la estación. Busca en la nave de guerra Vlarguiana. Busca antes de dar más. La nave Vlarguiana es esta de aquí. Vale. No es para nada, eh. Cuidado. Busca en la nave de guerra Vlarguiana, pero es que claro. Armas. Claro, es esto de aquí. No sé si ahora está, supongo que está todo limpio, ¿no? Toda esa zona. Vamos a intentar mirarlo otra vez. Abortar la nave de guerra. Vale. Según mi base de datos, nos dirigimos a una lanzadera diseñada para transportar experimentos valiosos de Drek. Una cosa le reconozco, se mantiene ocupado. A ver qué ha estado haciendo. Vale. Haremos todo lo completo de este planeta. Ya lo tenemos hecho. Lo que es la misión principal ya la tenemos hecha. Vamos a investigar esto ahora. Intruso detectado. Intruso detectado. Este ya se veis. Ahora esto se pondrá chumbo seguramente. Vale. Vale, guay. Vale, guay. Vale. Otra colección de cartas. Vale. Vamos por el otro lado. Vale, guay. Van a hablar guiana. Vale, guay. Vale, nos apartamos de aquí. Vale, genial. Pues ha sido más rápido de lo que pensaba, ¿no? Lo coge la lanza aquí. Escapa de la nave de guerra. Esto no pinta bien. La nave se autodestruirá en 20 segundos. Vamos a ver. Ya vamos. Vuelve a la estación. Bum, bum. Lo he tomado por saco. No sé por qué me ponía eso de mantener R2. Porque al final no hacía nada. Escapa de la nave de guerra. Deberíamos ir al planeta Gaspar a ver qué anda tramando el doctor Nefarius. Vale. Generamos esto. Ya hemos hecho lo del... Lo del... Vale. Vamos a entrar a la nave. Y para allá. Tendremos que ir a la tarjeta Stown. Vale. Pues vamos a Gaspar. Y pues lo dejaremos ahí, ¿eh? Cuando lleguemos a Gaspar lo dejaremos. Ya sabéis que hacemos un planeta por vídeo. Y lo vamos dejando así. Este se durará menos porque al final dura poquito. Ha sido 38 minutos. Además lo hemos hecho todo. Combate a los Vlar. Gaspar. Pues nada, gente. Vamos a dejarlo aquí. Ya sabéis. Hacemos un... Como os he dicho, os he comentado. Un... Esto es muy pequeño, ¿no? Está en la distribución Vlark. Vale. Como sabéis, hacemos un planeta por vídeo. Hemos hecho uno. Y lo vamos a dejar aquí, gente. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí un día más conmigo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo en el canal. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like. Si no me tenéis sentís like. Suscribiros al canal. Y dadle a la campaña para que YouTube se viese cuando voy subiendo vídeos. Igual que duro, cualquier comentario lo dejáis en los comentarios del vídeo. Y os intentéis respetarlo lo más rápido posible. Y nada, gente. Espero que os esté gustando esta serie de Ratchet & Clank. Y nos vemos en siguientes vídeos, gente. Hasta la próxima. Chao. Chao.